Hola, bienvenidos a este espacio informativo de noticias al día, ya hoy es lunes y vamos comenzando con una emisión más de este espacio informativo y antes de dar paso a lo que es el avance, nosotros queremos recordarles, darles a conocer en primera instancia que el día de hoy estaremos regalando algunos de los libros que ya les habíamos dado a conocer en la emisión anterior del día viernes, que bueno, pues en días anteriores se había dado la presentación de este libro denominado Huejo Chingo, su historia escrita en barro y bueno, pues el día de hoy estaremos regalando 10 ejemplares a través de este espacio informativo de noticias al día, pero de eso ya les estaremos dando a conocer la mecánica a final de esta emisión que les recuerdo únicamente la información más relevante dentro de lo regional y local. Por otro lado, también les recuerdo o les voy a conocer que estaremos dando pues también otros dos pases, pases dobles para que se vayan este próximo 22 de febrero a ver el concierto, a degustar de las canciones, de las melodías, de la rondalla de saltillo en conjunto con los Landys en el Salón Elegance el próximo 22, 22 de febrero. Así es que, pues bueno, estén atentos de las mecánicas para llevarse estos dos pases dobles que el día de hoy tenemos ya para ustedes y pues ahora sí les damos a conocer lo que es este avance informativo para el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Este es el avance informativo para el día de hoy en Noticias al Día. Refrenda a secte convenio con transportistas en Tlaxcala para hacer descuentos a estudiantes. Más del 70% de usuarios adeudan servicio de agua potable en Moyo Thingo. Preocupa a Edil Electo, aumento de la inseguridad en Huejo Thingo. Batallones del tercer barrio reanudan los tradicionales domingos de más caritas en Huejo Thingo. Un primer ayuntamiento de Huejo Thingo, mil ejemplares del libro, Huejo Thingo, su historia escrita en barro. Este fue el avance informativo para el día de hoy lunes. Mi nombre es Omar García, que paso un excelente inicio de semana. Gracias por el favor de su atención. Bien, ahora sí para dar paso a toda la información de esta emisión ya hoy día lunes dentro de lo regional y local con la información de hasta donde llega la señal de Metrópoli Televisión. En una primera nota, refrenda a secte convenio con transportistas para hacer descuentos a estudiantes. En días pasados, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala refrendó el convenio de apoyo y colaboración con empresas del servicio público de pasajeros que operan en la entidad que permitirá a estudiantes del nivel superior obtener descuentos del 50% en la tarifa diaria. Durante la firma del convenio celebrado en las instalaciones de la secte, Gisela Santa Cruz, Secretaria de Comunicaciones y Transportes, aseveró que este esfuerzo de trabajo coordinado obedece al interés del gobierno presidido de Mariano González Zarur en beneficiar o por beneficiar a las familias tlaxcaltecas con acciones corresponsables que involucran a la iniciativa privada. Además, explicó que esta medida beneficiará de manera directa a la mayoría de las familias del Estado tlaxcalteca pues el sector estudiantil representa más del 50% de los usuarios del servicio de transporte público por lo cual el gobierno del Estado también otorgará a las empresas del servicio público que se suscriben a este convenio un descuento del 50%, esto dentro del pago de refrendos con el propósito de incentivar a más compañías de este ramo para que se sumen al programa. El documento que establece los términos del descuento fue signado por la secte y los representantes de las empresas de autotransportes Tlaxcala-Apisaco, Huamancla, los denominados ATAR, autobuses Tlaxcala-San Pablo del Monte, Puebla y Anexas, autobuses Puebla-Tlaxcala, Calpulalpan y Anexas, autobuses México-Texcoco y autobuses Tepetitla, todas compañías de sociedad anónima y capital variable, sin embargo solamente se otorgaron credenciales de descuento en beneficio de 2217 estudiantes, por una parte pues básicamente si es un apoyo, pero por el otro esto de alguna manera pues también debió de hacerse un tanto más en general para todos aquellos estudiantes que se trasladan pues prácticamente toda la semana. Por otro lado y en más de la información, más del 70% de usuarios adeudan servicios de agua potable en Moyo Chingo. El presidente del Comité del Agua Potable en Moyo Chingo señaló que más del 70% de los usuarios del agua potable en la comunidad de Santa María Moyo Chingo, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, enfrentan adeudos, por lo cual aseguró que lamentablemente la morosidad de los usuarios ha venido frenando algunos proyectos como la perforación de un pozo que surta del vital líquido a dos colonias ubicadas en los límites con la comunidad de San Jerónimo Tianguis Manalco, las cuales actualmente gozan o los cuales actualmente gozan del servicio de cada tercer día. Mendes Anaya comentó que el Comité del Agua Potable ha implementado algunos programas para hacer que los usuarios puedan ponerse al corriente, sin embargo no han dado los resultados que se esperaban, por lo cual consideró necesario que los usuarios se regularicen y con ello se pueda realizar o puedan hacer que el organismo pueda ofrecer un mejor servicio. Así la situación con respecto a este tema del agua potable allá en Santa María Moyo Chingo, donde ya le dábamos a conocer anteriormente en la emisión del viernes anterior una nota relacionada a este mismo tema. Pasando a más de la información, preocupa a Edil el electo aumento de la inseguridad en Huejo Chingo. El presidente municipal electo, Carlos Alberto Morales Álvarez, aseguró que de acuerdo con información real y fidedigna, la incidencia de algunos actos delictivos en Huejo Chingo ha aumentado hasta en un mil por ciento, razón por la cual dará prioridad al tema de seguridad durante su administración. Afirmó que al asumir el mando de la presidencia de este municipio, prestará atención continua a los trabajos para combatir a la delincuencia, pues durante los últimos meses los habitantes de esta región han pasado por momentos muy o bastante críticos con respecto a la seguridad pública. El alcalde electo aseguró que hubo un incremento de actividades ilícitas y de lectiva situación que representa una condición crítica para los vecinos de esta demarcación, ante lo cual garantizó que instrumentará una política de seguridad para mejorar la situación policiaca de este municipio de Huejo Chingo, acción que será posiblemente mediante dos vertientes, una que involucra a la ciudadanía y la otra corresponderá directamente a la Secretaría de Educación Pública. Pero bueno, pues ya de ello muchos estarán atentos a lo que vaya sucediendo una vez que el presidente municipal electo tome las rendas de este ayuntamiento entrante. En más de la información y pasando a otros temas, batallones del tercer radio, ranudan los tradicionales domingos de mascaritas en Huejo Chingo. Aquí algunas de las imágenes. En cada caso, tiene laipa de couldnar, señaladas a los oposiciónes con chief Chan Nguvaux, y la calentación de los ángulos de la orientación locales del cerca de otrasWhite Хорошо el 15%. Los que actúan así, seguramente fue lesētando, Muy bien, pues ahí tuvieron ustedes estas imágenes de este domingo con los tradicionales domingos de mascaritas que bueno, pues se vieran reanudados a partir del día de ayer domingo por los batallones del tercer barrio en lo cual, pues bueno, nosotros estaremos atentos para darle a conocer un poco más de las imágenes durante los próximos dos y últimos domingos de mascaritas previos al carnaval de Huejotzingo 2014 Bueno, ya para pasar a otra de las informaciones en cuestión relacionada a la presentación que ya le damos a conocer el día viernes de lo que fue el libro de Huejotzingo su historia escrita en barro pues bueno, el presidente municipal aún en funciones, Felipe Goso Ortega pues nos dio también unas palabras con respecto a lo que dio surgimiento a esta idea de realizar esta publicación y que bueno, ahorita en unos minutitos más le estaremos dando a conocer la mecánica para que se lleve alguno de estos diez ejemplares que muy amablemente amablemente, perdón, el ayuntamiento de Huejotzingo nos hizo llegar para, pues todos ustedes que siguen este espacio informativo pero bueno, antes de ello veamos las, o escuchemos las palabras del presidente Felipe Goso Ortega en relación a la publicación y la primera edición de este libro Gracias María y a todos los de tu auditorio por dar nuestra oportunidad también de explicarles brevemente qué es lo que se hizo en su momento efectivamente nosotros a través de la escena cultural turística del municipio nos acercamos a Antropología de Historia y Delegación Puebla y ahí nos manifestaron los antropólogos que edicionan este libro sobre nuestro municipio en el sentido de que había piezas arqueológicas encontradas cuando se consiguió el aeropuerto Hermano Cerdán y parte de Ciudad Textil es una parte que se ha encontrado y que está en resguardo de línea y fue cuando nos mencionaron que ellos tenían la posibilidad de publicar un libro pero que necesitaban el apoyo de nosotros como gobierno municipal y a mí me pareció muy interesante puesto que no hay un libro como tal entonces nos dimos a la tarea de ver la gestoría ante los empresarios puesto que las cuestiones financieras del municipio no eran tan buenas y nos dieron el apoyo de los empresarios de Ciudad Textil sobre todo Jorge Terruel que es el representante de ellos y nos acercamos posiblemente nuevamente con los de Lina y ahí llegamos al acuerdo que ellos aportaban una cantidad y nos aportamos otra cantidad es lo que hemos hecho y comentarte que el tiraje de los mismos fueron mil y de esos mil libros el 30% es para la línea de seguro con la gente que ellos tienen y las dependencias que ellos llevan en este tipo de libros sobre todo en los ciudadanos de Ujotzingo en nuestro municipio nos comentaban en la conferencia donde se presentó el libro el día jueves que Ujotzingo existe de 800 años antes de Cristo la importancia que tenemos como imperio antiguo Ujotzinga es que abarcaba de costa a costa y el territorio muy vasto por eso cuando me mencionaron este tipo de trabajo dije que sí para que nuestra historia pues realmente la conozcamos porque es nuestra historia cultural y sobre todo lo que era Ujotzingo antiguo y que los trabajos que estamos haciendo es para volver a impulsar al municipio que hoy habitamos que tiene otras características pero que tan importantes como siempre y invitar a todos los televidentes que ojalá se acerquen a la Casa de la Cultura y también los vamos a dejar en las instituciones de educación sobre todo en las secundarias la UNIDES, UTH y sobre todo también para que algunas personas que vengan aquí a la presidencia quieran leer ese tipo de libro aquí estará lo vamos a dejar en resguardo en la entrega y recepción de este sábado pues bien ahí ustedes vieron escucharon las palabras del presidente Felipe Gozortega en relación a la publicación y primera edición de este libro denominado Huejo Chingo su historia escrita en barro y en la cual pues bueno el día de hoy andamos bastante de buenas entonces para que se puedan llevar uno de los 10 ejemplares lo único que tienen que hacer es enviarnos un mensaje de texto solicitándonos uno de los libros al 22, 24, 86, 30, 93 y por supuesto el equipo de producción se estará poniendo en contacto con ustedes para que vengan a recoger su libro a estas instalaciones ubicadas arriba de Papelería Damo a media cuadra de lo que es el Zócalo de Huejo Chingo así de fácil usted se lleva uno de los 10 ejemplares de este libro que bueno ya le comentamos anteriormente y ya lo escuchó usted propiamente en palabras de Felipe Gozortega presidente municipal que pues se imprimieron sería una impresión de esta edición de mil libros los cuales pues no están a la venta únicamente se dieron a conocer se otorgaron a diferentes dependencias diferentes instituciones educativas y por supuesto en lo que es la biblioteca del municipio de Huejo Chingo ustedes también podrán encontrar este libro pero bueno ahí está la información para la dinámica para que se lleven uno de los 10 ejemplares que el ayuntamiento de Huejo Chingo nos otorgó para todos ustedes y bueno por otro lado y ya también para ir finalizando con la emisión del día de hoy pues también tenemos dos pases dobles para que el próximo 22 de febrero alrededor de las 8 de la noche se vayan a disfrutar del concierto de la rondalla de Saltillo en el salón Elegance ubicado en el municipio de Huejo Chingo y también como ya les comentábamos como el día de hoy andamos muy de buenas lo único que nos tiene que hacer o lo que tiene que hacer usted es enviarnos también un mensaje de texto solicitándonos su pase doble para que se vaya a degustar con estas canciones de la rondalla de Saltillo así de fácil así de sencillo al 22 224-86-3093 y de igual forma pues el equipo de producción se estará poniendo en contacto con usted para que sea uno de los dos afortunados en llevarse estos dos pases dobles que tenemos para usted nosotros nos vamos mi nombre es Omar García que pase un excelente inicio de semana un buen día lunes nosotros nos vemos el próximo miércoles gracias por el favor de su atención gracias